Estamos bajando por el nuevo paseo entre San Luis y Urquiza, que va a ser inaugurado. Así que estamos conociendo por primera vez este nuevo paseo que permitirá tanto autos como peatones. Bueno, otros tipos de vehículos también. Es realmente muy lindo. Hace falta este tipo de espacios junto al río. Voy a ampliar un poquito la imagen. Así se ve el nuevo paseo entre calle San Luis y Urquiza de San Lorenzo. Mediodía de este viernes 11 de agosto. Aquí tiene un mirador. Hace tiempo viene siendo usado ya como pueden ver por deportistas y también por cualquier vecino que quiera venir a caminar, a trotar, a hacer un poco de ejercicio. Estamos yendo muy despacito. Aquí estamos llegando ya a la zona de Bolívar Urquiza. Antes no había nada de este lado. Y allá se puede ver el paseo anterior que sigue sin ser reparado. Vamos a mostrar la subida por Urquiza y luego hacemos a la inversa. Aquí es la subida o bajada por Bolívar Urquiza. Continuamos este video. Ahora bajando por Bolívar Urquiza. Vamos hacia la derecha. Y vamos a hacer el recorrido por este nuevo paseo hacia calle San Luis. La verdad va a quedar muy lindo esto cuando ahora crezca la vegetación en primavera. Se completen los bancos, la iluminación. Otro lugar de esparcimiento muy necesario realmente para estas ciudades costeras, pero con muy poca costa para disfrutar. Así que esto realmente es muy lindo. Espero que todos sepamos aprovecharlo bien y que lo cuidemos mucho. Esto lo hizo la municipalidad de San Lorenzo, con la administración de Leonardo Raimundo. Felicitamos a su equipo porque realmente esto va a ser un atractivo turístico más para la ciudad de San Lorenzo. No solo para los vecinos de la ciudad y alrededores, sino de tantos que vienen a conocer la ciudad y sus puntos turísticos históricos. Y permanentemente a la vista el río Paraná, las islas, los enormes barcos que pasan por acá. Realmente hermoso. Ahora, aquí termina o empieza el paseo y subimos hacia calle San Luis. Esta es la calle San Luis en su bajada o subida, como las vean. Siempre, por supuesto, todos los conductores, consensatez, sentido común. Este es un lugar, es lo que se llama zona calma. La velocidad siempre tiene que ser a paso de hombre o menos, la mínima posible. Ya sea por seguridad de los peatones y otros vehículos, así como por seguridad del propio vehículo. O sea que es una zona que uno tiene que cuidar todos los aspectos de la conducción. Gracias. Gracias.